Ahora que tal si levanta las dos manitas al cielo, eso, estírese, así mire si ya tiene su hoyito Si ya está un poco de mal humor, si está peleado con la esposa, sonríale por favor, que estamos contentos Dele ese aplauso fuerte a mi rey, recordando, dice así Y esta alabanza se canta con mucho gozo, con la palma, con la palma, la palma más fuerte esta noche Usted se recuerda de esta alabanza, dice así A donde quiera que me lleve el Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, yo ahí estaré ¿Cómo? Y si me dices que predique el Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado, para eso me has llamado, yo cumpliré ¿Qué tal si lo cantamos? Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí Una vez más Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco tanto por estar junto a mí La gente más alegre de la noche, grite amén Un poquito más de volumen La gente más alegre, díganle ¡Eluya! Esto es fiesta mi hermano Y el frito ya se está yendo con esa palma Con esa palma, lave Repite de nuevo A donde quiera que me lleve el Señor Contento yo te seguiré Mejor si sonríe A donde quiera que tú digas mi Dios, yo ahí estaré ¿Cómo? Y si me dices que predique el Señor, yo eso haré Porque tú me has perdonado Para eso me has llamado ¿Cómo lo canta el pueblo de Dios? Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo Porque cantando yo moriré Yo te agradezco por estar Pero fíjese que como siempre Y comúnmente pasa Siempre se escucha la voz de las damas Un poco más fuerte Yo creo que aquí hay varones esta noche ¿En dónde están los varones que griten amén? Si están los hermanos ¿En dónde están los hombres que dicen ¡Aleluya! Ahí están Yo quiero ver con la mano arriba Con la mano arriba de todos los hombres Hombres, hombres que pegan a su esposa allá en casa Mire, mire, mire Eso era para que sonriera Estaba muy serio Y esta noche es fiesta Juntamente con la familia de León Hermana Cayetana Hermano Kevin Estamos gozosos Voltea a ver a su vecino y sonríale por favor Dele la sonrisa más bonita que tenga esta noche Una sonrisa de a 150 mil que sales en la bolsa Aunque no traiga ni un quenzal Sonría, sonría ¿En dónde están los hombres que pueden silbar de gozo? ¡Qué tremendos! Ahora va a escuchar a las mujeres Siervas de Dios Hijas de mi padre Las mujeres, las mujeres Gritan, gritan amén ¡Qué tremendas! Así como gritan en casa, gritan aquí también ¿Verdad? ¡Las mujeres que levantan un grito de júbilo! Sabe mi hermano, yo le apuesto a que las mujeres pueden silbar más fuerte esta noche De verdad, yo le apuesto a que nos pueden ganar a los hombres Las mujeres, prepárese, prepárese mi hermana Las mujeres pueden dar un silbidito de gozo ¡Wow! Nos ganaron Y es que no todas tienen dientes Sonría, mire que estamos de fiesta esta noche Estamos de fiesta Yo quiero escuchar la voz de las mujeres Las mujeres Esa palmita, esa palma, esa palma Y las mujeres cantan recordando Este tema del pastor Julio Elías Dice así Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría ¿Cómo? Porque cantando Pero mejor si se pega una sonrisa bonita ¿Cómo? Y yo te agradezco Por estar la última vez, mujeres Porque vivir cantando La palma, la palma ¿Cómo? Porque cantando yo Porque cantando yo Hombres, prepárense Hombres, los hombres vienen cantando bonito Y alegre así Porque vivir cantando Hombres Dios mío Se nota que ya tienen hambre los hombres Los hombres Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría Hombres Porque cantando yo Porque cantando yo Y yo Unanse mujeres Hombres, niños La palma Y cantando fuerte, fuerte Porque vivir cantando Ha sido toda mi alegría ¿Cómo? Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Yo te agradezco padre Por estar junto a mí Por estar junto a mí Te alabo padre Te alabo mi rey Porque de ahí arriba Y ahí arriba viene la bendición Alabe Alabe, alabe, alabe Oh Aleluya Señor Tome su lugar Mi hermano Siéntese por favor Y descanse en paz Nosotros seguimos cantando Alegre al Señor Amén 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 Gracias.